Cuando el poder del amor supera el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Y en algún momento el mundo lo conoció cuando nació Jesucristo. Definitivamente ese es el verdadero poder del amor, esa capacidad de sacrificio, sin ningún tipo de interés, ningún tipo de interés, ni social, ni político, nada, que sea un verdadero sacrificio. Hablan de que el poder de la educación es el que va a hacer que la humanidad encuentre un sendero de prosperidad y de tranquilidad. No, es el poder del amor. Tú puedes ser la persona más educada, pero si no tienes amor en tu corazón, difícilmente vas a poder hallar la paz propia y por lo tanto no vas a poder prodigar paz hacia los demás. Así es, así es. Y te vuelves una persona ausente de la realidad, porque de pronto ese corazón se endurece cuando es más por poder que por amor y se vuelve ambicioso.